Los animales más raros del mundo, hoy el mono titi, es un simio que se encuentra en la selva amazónica en Sudamérica y se caracteriza por tener una cola larga y delgada que utiliza para equilibrarse mientras se desplaza por las ramas de los árboles. Es muy pequeño, con un tamaño similar al de un ratón, y es conocido por su piel suave y pelo sedoso.